Martes 8 de Febrero del 2022 Principios de la Moral Cristiana ¿Qué noche y día estén cubiertos tus ojos sobre este templo? Oye la súplica de tu pueblo Israel Del primer libro de los Reyes El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor Y en presencia de toda la asamblea de Israel Levantó los brazos al cielo y dijo esta oración Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú Ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos Y les muestras tu misericordia Cuando cumplen de todo corazón tu voluntad Si ni el cielo infinito te puede contener ¿Cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres Y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo Sobre este lugar del cual has dicho Yo estaré ahí Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel Cuando oren en este lugar Escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada Escúchanos y perdónanos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ustedes anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas Venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin haberselas lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición Como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después añadió De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre o a su madre morirá Pero ustedes dicen Si uno dice a su padre o a su madre Todo aquello con que yo te podría ayudar es corban Es decir, ofrenda para el templo Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido Y hacen muchas cosas semejantes a esta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Plan de Dios Anche noi potremmo chiederci Ma perché Gesù e i Suoi discepoli trascurano queste tradizioni? En general, no son cosas cativas, pero son buenas habitudes, rituales, sencillos lavajes antes de tomar el cibo. ¿Por qué Jesús no nos va? Porque para Él es importante llevar la fe al suelo centro y evitar un riesgo que vale para los escribíes como nosotros. Observar las formalidades estradas metiendo en segundo piano el cuore de la fe. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Gilbert Keith Chesterton ¿Por qué no se deja de creer en la creación? ¿Por qué no se muera? Gracias por ver el video.